El domingo 6 de octubre a las 9 y media, 9 y 34 minutos de la mañana, un funcionario de presupuesto recibe la cuota presupuestaria. Es de que ya está el primer detalle cuando yo digo que hay una política presupuestaria no escrita pero que se manifiesta por la vía de los hechos. El rector no recibió la cuota presupuestaria. Para quienes nos están escuchando, el ministerio en estos momentos nos dice para el año 2025 vas a tener tanto dinero. Esa es la cuota. Entonces bueno, ya tú empiezas a ver un irrespeto a la institución. ¿Y esa cuota de dónde sale? Bueno, para allá vamos. Es una cuota que te dicen a las 6, 9 y media de la mañana la recibes y a las 6 de la tarde tienes que entregar el equilibrio presupuestario. ¿Qué significa equilibrio? Que lo que te den tú lo tienes que ajustar y distribuir a lo largo del año. Así no te alcance. Y es bueno señalar cuánto dinero nos dieron para el año, nos dieron o nos asignaron. Sí, porque a estas alturas no han entregado lo que asignaron en 2023 para el 2024. Nos asignaron 940 millones. Esa es la asignación. Pero ¿cuánto requería la Universidad de los Andes? 4.441 millones. Eso es lo que requeríamos nosotros de acuerdo con el anteproyecto. Vale decir que lo que nos asignaron es el 21,18%. Y ahí surge tu primera pregunta. ¿Dónde está la racionalidad? No la sabemos. Bueno, esto me obliga a regresarme a lo que constituye la elaboración de un presupuesto público. Y por eso yo hablaba de que, bueno, en Consejo traté de dar, no una clase, una explicación amplia. ¿Qué define un presupuesto público? Un presupuesto público debe tener un anteproyecto. Tú tienes que decir cuánta plata necesitas y para qué la necesitas y cuál es la prioridad. Bueno, el Ministerio dejó de pedir anteproyecto. O sea, el Ministerio no te pregunta cuánto necesita. Pero nosotros lo hacemos y lo enviamos. El CNU debería establecer una propuesta de presupuesto para todas las universidades. Eso lo establece la Ley de Universidades, el numeral 7 del artículo 20, en las competencias del CNU. Que dice proponer al Ejecutivo Nacional el aporte anual y efectuar la distribución. Antes, cuando yo llegué al vicerrectorado administrativo, que fueron los últimos años que yo vi cómo se hacía el presupuesto de esta manera, tú sabías cuál era el porcentaje que le tocaba a cada universidad y conocías el presupuesto de todas las universidades. Ahora no. Yo una vez tuve acceso al presupuesto del Ministerio. Ok. Y el presupuesto del Ministerio era superior al de cualquier universidad. Eso tú no lo entiendes. Como una oficina burocrática puede tener más presupuesto que una institución que atiende a miles y miles y miles de personas. Bueno, esas son las cosas que define un presupuesto público. El deber ser. Y ahí te voy explicando de una vez porque no ha ocurrido. Existe, debe existir una cuota nacional. Debe haber transparencia. ¿Por qué yo no puedo saber cuál es el presupuesto del Ministerio, o de la Cleve Ramírez, o de la UNEFA, o de la Central? Claro, porque allí se fomenta la responsabilidad ciudadana que auditen en qué se están gastando los bienes públicos del presupuesto del Estado. Lo otro, recurrencia de los aportes especiales. Si tú recibes dinero en el año para un aporte especial, el pago de un bono, de una prima o la solución de un problema, eso tiene que ser recurrente. Porque se supone que esos aportes especiales se repiten para los siguientes años. Eso no volvió a ocurrir más. Considerar el crecimiento natural y nuevas leyes. Por ejemplo, tú decretas una nueva ley que implica que tienes que cumplir con ciertas obligaciones, necesitas un personal que haga ese trabajo. No reconducción del presupuesto. O sea, el presupuesto no se puede reconducir. ¿Qué significa reconducir? Que para el 2025 te den lo mismo del 2024. O sea, si te dan lo mismo del 2024 vas a tener un hueco que corresponde a la inflación o en los momentos actuales un cambio en la divisa. O sea, hemos tenido una inflación superior al 30%. Hemos tenido un cambio de la divisa que ya uno ni sabe por dónde va. Pero se supone que esas variaciones que tiene la economía nacional tienen que reflejarse en el presupuesto universitario. Y otro de los elementos que yo siempre he considerado son cifras que surgen de autores. Es que en cualquier presupuesto, sea público, sea privado, el gasto de nóminas no puede ser superior a un 40%. Y el 60% debería corresponder a gasto de inversión. ¿Qué significa eso para una universidad? Que el gasto de inversión es lo que tú utilizas en compra de reactivo, compra de equipo, tecnología, atención a los estudiantes con comedor, transporte, beca, atención a servicios socioeconómicos a profesores, financiamiento de proyectos de investigación, de extensión. Eso es lo que se refiere a gastos de inversión. Ahora, eso es lo que uno espera en un presupuesto. Creo que ocurrió, ¿qué ocurre para el año 2025? En el año 2025, de los 940 millones, en gasto de personal tenemos 783 millones. Esos 783 millones corresponden con el 81% del presupuesto que nos están asignando. Pero además, en personal, perdón, esto es gasto de personal, pero en gasto de funcionamiento nos están asignando 156,8 millones. En la práctica, gasto de personal es pago de salario. Gasto de funcionamiento, mantenimiento de la institución. Mantenimiento mínimo y bajo. Mínimo menos que mínimo. Entonces, repito, para gasto de personal 783,9 millones de bolívares. Y para gasto de funcionamiento 156,8. 19 versus 81. Ya hay una distorsión. Lo otro que tiene que ver con este presupuesto es la racionalidad. A ti te dan presupuesto en términos de qué? Del número de estudiantes? Del número de la gente que gradúa? De tu posición en los rankings internacionales? ¿Cómo es el presupuesto? Debería haber una racionalidad detrás del presupuesto. Es decir, algo que dé bases a ese número que están imponiendo. Exacto. Entonces, bueno, seguimos hablando del presupuesto. Ya hemos dicho, corresponde con el 21,18% en el 2025. Pero en el 2024 fue el 17,47. En el 2023 fue el 48,06. En el 22,38,58. En el 21,21,14. En el 20,2,53%. Vale decir, hay una política, digamos, de asignación presupuestaria no escrita y eso te está mostrando que la asignación que te van a hacer es menor a un 40%. Ajá, rector, pero entonces... A veces tienes suerte, a veces no. En el año 2024, pero en el año 2025, nos están asignando esa cantidad de 940 millones. Pero en el año 2024 nos asignaron 763. O sea, este año hay un incremento del 16%. Pero lo otro que tú estás diciendo... La entrega. ¿Cuánto dinero nos está llegando a la universidad? Yo creo que allí es donde está, digamos, la situación más dramática. Un poco para hacer más énfasis en esto, para quienes nos oyen, es que se asigna un monto insuficiente. Pero aún peor, ese monto insuficiente no es entregado. Bueno, fíjate, este es un presupuesto que me está suministrando la dirección de presupuesto, donde al mes de junio nos habían entregado el 1,74%. Sí, al mes de junio. Y cuando la proyectamos al mes de septiembre, no tengo los reportes aquí en la mano, pero ya en el mes de septiembre, lo que nos llegó es aproximadamente un 3,04%. Acá lo tengo. Al 6 de septiembre. O sea, el mismo día que nos llegó el presupuesto. Perdón. El 3,09%. O sea, del dinero. Fíjate. El monto en gasto de funcionamiento. En personal te llega. Pero en funcionamiento, ¿qué es lo que es vital para nosotros? Por ejemplo, el año 2024 teníamos 103,4 millones de bolívares para gasto de funcionamiento asignado, de los cuales hemos recibido 3,2 millones. O sea, un 3,09%. O sea, este es otro elemento de la política presupuestaria no escrita. Te pueden asignar todos los millones del mundo, pero no te lo van a mandar. O sea, es una ilusión lo que está ocurriendo. Rector, yo recuerdo que hace años hicimos un programa. Este ha sido un programa recurrente ya de hace más de 10 años. Conversábamos con, creo que era el director de presupuesto en ese momento, y él decía que básicamente terminábamos haciendo magia en la universidad. Y aquí voy con la pregunta. Si están enviando el 80% para pago de salarios, otro porcentaje, básicamente el resto para gasto de funcionamiento, ¿con qué funciona la universidad? Bueno, no, la universidad está funcionando con un esquema de ingresos propios que a duras pena permite que laboratorios y ciertas dependencias puedan subsistir. ¿Ingresos propios además se traduce en iniciativa y voluntad de quienes integran la universidad? Totalmente. Cuando usted mire la cantidad de dinero que genera cada laboratorio, cada centro de investigación, digamos, es sustancial, pero para atender su laboratorio. Claro. O sea, no para aportarle a la facultad. O sea, la facultad necesita bombillos, necesita desinfectantes, entonces alguna ayuda le da porque un porcentaje hemos contemplado, pero obviamente que la universidad, como lo hemos manifestado en Reiterada, oportunidades, está en Trato, está viva, más viva que nunca, pero en terapia intensiva. Entonces yo creo que eso hay que decirlo. Pero fíjate otro elemento muy importante. La gente dice, lo más importante son nuestros estudiantes. Bueno, nuestros estudiantes requieren 2.082 millones de bolívares para comedor, transporte, becas, ayuda, deporte, y lo que estamos recibiendo apenas es el 1,6%. Vale decir, de los 2.082 millones que requieren, le están asignando 34,6 millones de bolívares, que tampoco llegan completo. Pero además, hay un aspecto muy importante que lo trataré más tarde, que es el tema de la filosofía de un presupuesto. Presupuesto por programa, presupuesto por proyecto, proyecto socioproductivo, creo que ha sido otra ilusión para no llamarle engaño. Pero la pregunta que le puede surgir a cualquiera que nos está oyendo, ajá, pero ¿cómo era antes? ¿Cómo era la Cuarta República? O sea, ¿cuándo empezó este, yo lo pondría entre comillas, este ataque a la universidad? Porque no invertir en la universidad es dejarla morir de mengua. Claro, y no podemos hablar de una mala política, creo que estaríamos en las ilusiones, una política sostenida, yo diría que esa es la política. Es una forma de violencia. Entonces, uno se pone a reflexionar y se pregunta, ¿cuándo se inicia el quiebre del tema presupuestario? Bueno, se inicia entre los años 80 y 84, no recuerdo la fecha exactamente, pero fue la primera vez que obligaron a un rector a equilibrar el presupuesto, que fue José Mendoza Angulo. Lo obligaron, le dijeron a José Mendoza Angulo, usted tiene tanto dinero, ya ve cómo se las arregla. La universidad se paralizó incluso. Y de ahí es donde surge el famoso arancel que ya se eliminó, antes se le cobraba 20 bolívares a los empleados, obreros, profesores, por una constancia de trabajo. 100 bolívares tenían que pagar los profesores para uso de biblioteca. Pero además, ahí es donde surge el 1,75% del camíbulo. Fue en esa época. Ahí es donde empieza un quiebre, que también es cuando nos aprueban las normas de homologación. Unas normas de homologación donde el gobierno buscaba constreñir a las universidades para que no subieran los sueldos, porque cada universidad tenía su propio esquema salarial. Bueno, y después que la aprobaron y después que la validaron ante un TSJ o ante una Corte Suprema de Justicia que había en ese momento, ahora no la quieren reír. Era como una especie de flotador sobre la inflación, ¿sí? Así es. Ahora, fíjate, ese es un quiebre, que yo creo que es bueno recordarlo. Era Enrique Peña Cimarro presidente de Apuna. Estuvimos paralizado meses. Pero en el año 2007 es el quiebre que yo recuerdo con más fuerza. Porque empezó la política de reconducción presupuestaria. O sea, vale decir, el presupuesto que tenía este año es el mismo que te va a dar el próximo año. No me importa si tú tienes nuevas necesidades, crecimiento natural, si vas a tener más estudiantes. Tuvimos una ley de servicio comunitario, tuvimos una ley de seguridad en el trabajo que implicaba la contratación de más personal. No, no, eso no importaba. Yo creo que allí fue el primer serpaso. Luego vino la creación del programa Alma Mater, donde te crearon cualquier cantidad de universidades en vez de fortalecer a las existentes. Bueno, vino aquellos ataques y misericordia contra las universidades que no rendíamos cuenta. Una directora de OPSU decía es que en la ULA hay cuatro rectores porque en la nómina se muestran cuatro primas de rector. Claro, era la prima de rector de los rectores jubilados, de Néstor López, de Henry Vargas, entonces yo oí esos planteamientos y yo decía bueno, esta gente no sabrá leer de presupuesto. No se discutió más nunca en el CNU. Repito, se asignan cuotas sin racionalidad, alteración de los tiempos y de la lógica. O sea, te dan menos de 24 horas para responder. Desconocimiento de la institucionalidad del rector o del consejo. Ya ni siquiera le informan a la autoridad. Le informan a un funcionario. Y, grave, eliminan la frecuencia de cargos y conquistas. Y hay un elemento porque ya yo sé que llegó nuestra invitada especial que es importante, fíjate. En principio nosotros teníamos o cuando desde que yo recuerdo el presupuesto se ha hecho por programas que es lo lógico en una universidad. Tú tienes un programa que se corresponde con las actividades fundamentales, docencia. Tienes otro programa de investigación, un programa de extensión y tienes dinero para gastos de funcionamiento. Eso era básicamente cómo se diseñaba. La estructura principal del presupuesto. Sí. Ellos lo decidieron cambiar y lo cambiaron a la estructura de proyectos. Habían proyectos y acciones centralizadas. Entonces, proyecto 1, docencia, carreras largas. Proyecto 2, docencia, carreras cortas. Proyecto 3, investigación. Proyecto 4, extensión. Es que la idea de proyecto tiene sentido en una empresa privada donde tú te planteas una meta, yo voy a producir 100.000 chorizos, voy a producir 100.000 lápices, voy a construir un puente. Eso es un proyecto. Claro, algo que tiene punto inicio y punto final. Claro, pero en el caso nuestro es un continuo. Un estudiante ingresa hoy a los 5 años se gradúa, 6, 7. Pero ya entra otro montón. Es un profesor que se gradúa siempre. Todos los años y en todo momento el profesor tiene un trabajo continuo, el empleado, el obrero, por lo tanto, la figura de proyecto. Bueno, luego, y acciones centralizadas correspondía con los gastos de funcionamiento del aparato que movía a las tres actividades fundamentales. ¿Sí? Entonces, luego nos fijamos que ellos cambian los nombres pero no cambian el proceso. O sea, vale decir, tú dices que trabajas por proyecto pero funcionas por programa. como el pico el pico del águila que lo llaman apoyado al condor. Ajá, pero entonces de la noche a la mañana te crean algo que se llama proyecto socioproductivo que ahí es donde está la cosa grave de la cosa. Tenemos muy poca información por parte del ministerio pero hay mucho material fuera de las líneas gubernamentales escrito que te dicen hacia dónde van estos proyectos. Son proyectos donde la universidad tú le produces una inversión semilla un capital semilla para que pueda ser un proyecto social que impacte a su entorno. Ahora, ese es un proyecto socioproductivo pero además que haga que la comunidad también sea emprendedora. Bueno, eso suena muy bien. Bueno, crean esa figura y después que la crean el siguiente año dicen desaparecieron los proyectos. Ya tú no tienes proyecto carreras largas docencia proyecto 2 carreras cortas docencia proyecto 3 no. Ahora tienes proyectos socioproductivos pero ¿qué es lo más grave? En el año 2023 colocamos algunos proyectos socioproductivos y nunca nos mandaron el dinero. Año 2024 no hemos recibido ningún Bolívar le pregunto a los rectores de otras universidades tampoco han recibido ni un Bolívar y en el año 2020 para el año 2025 no tengo a la mano la cifra de cuánto fue lo que solicitamos en proyectos socioproductivos pero nos están asignando 2.600.000 Bolívar ¿hay alguna explicación? ¿hay alguna explicación del por qué no se envía el dinero solicitado? recuerden que con la ministra anterior yo bastantes veces lo he dicho acá yo discutía con ella en el Consejo Nacional de Universidades porque soy el presidente de Averú pero si un rector levanta la mano para hacer este planteamiento no le dejan hablar pero a mí como me tienen que oír porque hay un espacio para el presidente de Averú pues yo tengo una agenda siempre hay que discutir y discutir las cosas y yo le decía a la ministra a esta fecha nos han entregado el 5% del presupuesto no, eso no es cierto las respuestas de la ministra siempre eran las mismas eso no es cierto ministra nos quieren quitar la prima de responsabilidad no, eso no es cierto entonces ¿qué le respondes tú a un burocrata cuando te dicen no es cierto? pero además en una reunión por Zoom le mostraba yo los documentos pero además se los enviaba porque mira que hemos gastado mucho dinero en papel enviando documentos entonces bueno para ir cerrando ya el tema con esto yo quería hablar ¿cómo vemos 2025? bueno igual que 2024 igual que 2023 igual que 2023 en la misma circunstancia personas yéndose algunas personas tratando de tocar las puertas recuerden que a veces tenemos llamados a concursos que quedan desiertos los cargos 60, 70 o sea va un 30% a concursar los profesores no en algunas en algunas facultades no digamos los profesionales no tienen interés en concursar la diáspora sigue el número de estudiantes sigue creciendo lentamente ya estamos cerca de los 20.000 estudiantes cosas satisfactorias hay carreras muy demandadas porque son carreras ya que tienen un valor fuera del país o sea ya los estudiantes están pensando entrar estudiar gratis en Venezuela pero luego irse a trabajar porque en otro país tienen que pagar así de simple ¿y en otro país se va a valorar ese conocimiento? no, no porque somos muy buenos a pesar que tenemos dificultades la calidad sigue siendo la mejor no la que teníamos antes obviamente cayó un deterioro ya de eso hemos hablado bastante pero fíjate que seguimos apareciendo en los rankings bueno en el ranking TH en las 153 mejores universidades de Latinoamérica la única que aparece en la ULA entonces bueno con este programa lo que tenía un abre boca ¿qué acordó el Consejo Universitario? que yo creo que eso es importante aprobar el presupuesto bajo protesta hacer un un remitido crear una comisión que esté monitoreando el uso del presupuesto pero básicamente aprobar bajo protesta y decirle al ministerio no, nosotros te pedimos a ti 4,4 mil que quede por lo menos con sanzo histórico le estamos enviando una carta a la Asamblea Nacional denunciando el atropello estamos pidiendo al Observatorio de Derechos Humanos que haga las denuncias a nivel nacional e internacional porque bueno como dijo Simón Bolívar un pueblo ignorante está condenado a su destrucción y yo creo que cualquier Bolívar que tú le des a una universidad eso no es un gasto eso es una inversión en el futuro exactamente exactamente y y y y y y ¡Gracias!